Descargas en Ciudad Viva. Bueno, y en la descarga de hoy me estaba pensando en cómo comenzar. En este juego que hicimos al principio y que le estamos proponiendo a la gente, esto de pensar, yo como presidenciable tengo esta propuesta. Y uno apunta a propuestas que sirvan para qué? Para mejorar lo que somos, para mejorar nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, la forma en que vivimos y somos trabajadores o ciudadanos. Y por eso me llama mucho la atención la noticia que sobrevoló estos últimos días de la mudanza de las radios públicas desde su edificio de Sarandí Misiones Histórico Edificio a los contenedores marinos que se pusieron en las instalaciones de Canal 5. Porque uno tiene la sensación de no entender cuál es la mejora que se busca con esa mudanza. Y cuando estamos hablando de una gestión que está a un año de terminar, uno piensa que cualquier mandatario quiere que quede algo sembrado de lo que se quiere cosechar, algo de lo sembrado o sembrar para futuras administraciones cosas buenas. Y realmente esta mudanza que se propone y que es una definición dada a partir del lunes 20 de mayo, cuesta mucho entender. Recordemos que este edificio de Sarandí Misiones fue construido por un arquitecto, Jorge Jacas, especialmente para que funcionen allí radios. Una inauguración de Adela Reta. La construcción se hizo en los años 90 y se inauguró en el año 1997. Y cuenta con una batería. Yo tuve la oportunidad de entrar dos o tres veces nada más allí. Pero son cinco estudios, tres islas de edición, tiene, bueno, por supuesto, su archivo, tiene salas de prensa, salas de producción. Y llama mucho la atención que todo este acervo, todo eso que es las radios públicas, se muden ahora a seis contenedores. Yo no sé si en producción tienen la foto porque cuesta ver en imágenes también y comparar. Ahí la tenemos. Comparar lo que estamos hoy teniendo en estas radios públicas que a lo largo de los años han logrado posicionarse, participar de, por ejemplo, de la cobertura de las elecciones, recorrer el país en unidades de transporte especialmente transformadas para eso, para ser competitivo. Capaz que no se le puede ganar a una gran radioemisora, pero sí participar, ser parte y hacerlo desde un edificio como ese garantizaba la sonorización, garantizaba la comodidad de los equipos. Y uno tiene al menos la percepción, y escuchando sobre todo al sindicato SUTRE, sindicato único de trabajadores de las radios públicas, que esto no es un avance. Y que lejos de eso es uno de los retrocesos más importantes que hemos visto en la historia de las radios públicas. A mí me preocupa, como periodista, porque uno tiende a pensar que estas cosas no son casuales. ¿Por qué vamos a querer dar un paso atrás? ¿Por qué como Estado, como pasó con Antel, no? ¿Por qué como organismos que tienen que ver con esto de ser de todos, con la tuya, como tanto reclamamos, ¿por qué damos un paso atrás? ¿A quién le sirve este tipo de cosas? Y sin entrar en suspicacias, creo que es el momento de dar respuestas adecuadas, certeras y concretas en cuál es el argumento para que un edificio construido especialmente para albergar radios quede vacío y se traslade a contenedores, ¿están escuchando bien? A contenedores marinos esta riqueza que no es de nadie más que de todos nosotros. Yo espero que esas respuestas se den, sé que Sotelo habló hace poquito, pero los trabajadores de las radios están haciendo suyo un reclamo porque no es de ellos, no son solo ellos los que dan un paso atrás, sino que creo que lo damos todos nosotros. Muy bien. Lo peor es que uno escucha esto y piensa que hay algo atrás. Hay algo atrás. Es como cuando cerraron el salón gremial del IABA, había algo atrás y no era la construcción de una rampa, ¿viste? Esas cosas que me calientan después de darte cuenta. Es como que ahora también los cables van a poder vender internet, ¿viste? Ya no es solo un monopolio de Antel. ¿Por qué esto? ¿A quién beneficia? Bueno, sumo que nos digan antes, ¿no? Porque me parece que Sotelo, me imagino, para este quinqueño, él tenía algunas cosas planificadas que se habrán terminado dando. No, nos enteraremos seguramente al final del periodo. Pero, si esto entraba dentro de ese plan, digamos, a largo plazo, de cinco años, ¿estaba planificado? ¿Por qué se hace este tipo de cuestiones que van a empeorar la calidad, no solamente de audición, sino de los trabajadores y trabajadoras que están allí en las radios públicas, ¿no? La verdad que como mínimo sorpresivo. Como mínimo sorpresivo.